Esta es una jornada que hemos denominado Minga de Amor por el Humedal Javoque. Aquí nos encontramos, lo más importante, la comunidad, la ciudadanía, la gente que quiere sacar adelante la recuperación del humedal y todas las instituciones del gobierno distrital, el sector central, por supuesto la alcaldía local. A nivel del sector central está la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, está IDIGER, está la OAS y por supuesto bajo la conducción y el liderazgo de nuestro alcalde local Carlos Mauricio Naranjo hoy venimos a hacer unos anuncios muy importantes, tal vez el más importante de todos ellos es la fecha del inicio del proceso de la licitación que permitirá escoger la entidad y la firma que va a adelantar el proyecto estratégico del cerramiento natural del humedal Javoque para así recuperar un cuerpo estratégico de agua tan importante para el noroccidente de la ciudad de Bogotá.